Y aunque estés lejos, siempre te amaré Pañales ¡Gerardo Castro! Y aunque nos separe la distancia, siempre te amaré Me gusta estar cada día más, y no aguanto más sin ti Tu dulce voz, ay mi amor, que me calmes de mí Fuimos felices, tú y yo, parecía la eternidad Hoy de mis ojos, lágrimas caer, porque cerca a ti no estoy Quiero que vuelvas pronto, porque me vuelvo loco En donde tú estés, tú debes saber Te sigo aquí esperando mi amor En la ilusión, de mi corazón Te sigo aquí esperando mi amor Y esta es Más de un éxito más Depuntidades del grito Esta es la oportunidad con la traducción de estrellas Me gusta estar en mi cara de amar y no aguanto más sin ti Dulce voz, ay mi amor, que me calmes de dolor Fuimos felices, tú y yo, parecía la eternidad Hoy de mis ojos lágrimas caen, porque cerca a ti no estoy Quiero que vuelvas tonto, porque me vuelvo loco En donde tú estés, tú debes saber, te sigo aquí esperando Mi amor, hoy me iluminó en el corazón Te sigo aquí esperando De Guajaquita a la venta Publicidades Scooby En el alcanzable de la dinastía Morales ¡Gracias! ¡Gracias!